La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha impuesto la gran cruz de la Guardia Civil al comandante general del arma de Carabinieri, teniente general Don Teolucci, cuya labor ha fomentado la estrecha cooperación entre ambos cuerpos policiales. Hola, 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 hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros queríamos un honor. Compartimos el espíritu del servicio de nuestros respectivos ciudadanos. Es un inmenso honor recibir aquí a esta distintiva representación de nuestro querido país amigo, Italia. Comandante General, se me acaba de imponer la gran quiz de la orden de mérito de la Guardia Civil, y es decir, que reúne a la perfección todos los requisitos exigidos para ser acreedor de este reconocimiento. La Guardia Civil 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 Gracias.